La historia de la humanidad está directamente relacionada a la historia del caballo, un animal noble que siempre ha acompañado y prestado servicio a la raza humana. Uno de los caballos más famosos relacionados con la historia de nuestro país fue Molinero, el corcel que acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México al llegar a Veracruz en 1519. Águila es otro caballo destacable para los mexicanos, propiedad del presidente de México Don Porfirio Díaz, quien aprovechando sus conocimientos secuestres, utilizó una eficaz arma de caballería en la guerra contra los franceses. Y si de caballos célebres para la historia de México hablamos, no podemos dejar de lado el nombre de As de Oros, la última montura del general Emiliano Zapata Salazar. Se dice que este corcel fue un regalo del capitán Jesús Guajardo, quien conocía perfectamente del gusto y la relación que Emiliano tenía con estos animales. Así buscó el caballo ideal y mandó hacer una montura especialmente para el general. Aquel 10 de abril de 1919, Zapata encilló su As de Oros y partió junto con su escolta para reunirse con Guajardo en la hacienda de Chinameca. Bien conocemos el trágico final de este encuentro. Según la leyenda, el general intentó sacar su pistola y dar la vuelta con su corcel, pero este lo arrojó al suelo. Mientras Zapata yacía muerto, su As de Oros corrió sin parar hasta que fue alcanzado por el jefe zapatista Jesús Chávez. En su cuerpo llevaba siete balazos. Sin embargo, logró sobrevivir y una vez sano fue entregado como presente al general Francisco Mendoza Palma, fiel seguidor de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. A 100 años de su muerte.